Jornada a la de hoy de resaca del debate electoral y donde se analiza también cuál es el impacto que puede tener en la candidatura de Kamala Harris el apoyo explícito de la cantante Taylor Swift. Lo hizo ante sus más de 280 millones de seguidores en Instagram en un post que incluía un enlace al sitio web gubernamental de registro de votantes. El sitio recibió casi 330.000 visitas nuevas en las horas posteriores. Según una encuesta realizada por Newsweek es posible que el apoyo de Taylor Swift a Kamala Harris tenga más influencia entre los estadounidenses menores de 35 años ya que ese grupo afirma en la revista estadounidenses más probable que vote alguien a quien Taylor Swift apoya. Apoyo a la candidatura demócrata desde el ámbito musical pero también desde Hollywood. Actores como George Clooney, Speckley, Aaron Sorkin o Robert De Niro han mostrado su apoyo al partido demócrata. Los republicanos cuentan también con apoyos en el mundo de la cultura y en el mundo de la música como los del rapero Kanye West, Amber Rose o James Woods. Con todo muchos artistas prefieren no significarse políticamente.